¿Cómo te sientes con esta primera edición? Estoy muy orgullosa, la verdad, porque además el apoyo es brutal de todos vosotros, empezando por todos vosotros, que si no nadie se enteraría. Tenemos unos socios, ya lo veis, muy estupendos, y luego Bandera se ha cortado un rodaje, ha unido con todo su equipo de company, Aitana lo mismo para poder llegar, María Pájez ha cambiado un ensayo, es todo un apoyo brutal y estoy muy contenta. Ha sido mucho tiempo de esfuerzo para levantar esto, desde la presidencia de Jesús Cimarro, luego la mía, mucha gente en la sombra trabajando y lo estamos consiguiendo. ¿Por qué ha tardado tanto en existir unos premios de este tipo? Mira, la academia está cumpliendo su año 9, es una academia joven, date cuenta que los Goya tienen 36 ediciones, pero estos son los homólogos de los Goya, vienen para quedarse, son los premios oficiales de las artes escénicas y son los premios que otorga la academia, no compite la gente, la academia elige a sus nominados, por lo cual tienen cierto tinte de premio nacional y es muy bonito. ¿Ha sido difícil elegir entre tantas propuestas? Porque si algo tiene España es que tiene mucho teatro. Es teatro de texto, teatro musical, es danza, es lírica, que es ópera y zarzuela y es circo, imagínate lo que es eso, la excelencia encima del escenario, el hecho artístico encima del escenario. Hay una gente especializada de muy alto rango de cada especialidad que ha votado, que son académicos, y ahora con los tres nominados los académicos vuelven a votar. Bueno, el teatro alternativo también es una de las bases del teatro, es verdad que en esta edición no lo hemos podido ver, en futuras ediciones podemos ver nominaciones. Dependerán de los jurados, que son muy especializados y de muy alto nivel, que decidan quién aporta algo a esos escenarios. ¿Cómo vives que el teatro empiece a tener más éxito entre el público? El teatro siempre ha tenido un buen momento, yo creo que esta academia existe precisamente para dignificar todos los oficios que forman parte de las disciplinas artísticas de las artes escénicas, o sea que lo que intentamos es precisamente conquistar el respeto y la dignidad para nuestra gente. Muchísimas gracias, Caetana, y que disfrutes de esto. Gracias. 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 Gracias.